Este día sábado 15 de diciembre vamos a tener la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos técnicamente como RAES. Este tipo de elementos son importantes de reciclarlos porque para nosotros son productos peligrosos, que no podemos recibirlos en los carros basureros y tienen que tener una adecuada disposición final. ¿Qué significa esto? Que los vecinos de Cochabamba no pueden botarlos en un trilliz o en un contenedor naranja, un contenedor verde, ni en el carros basureros, sino esperar este tipo de campañas o traerlas a las oficinas de EMSA para poder hacer una disposición adecuada. Muchos de estos equipos al no ser utilizados van por la misma, ya sea agua o ya sea el mismo oxígeno, van oxidándose. Y generando componentes químicos que salen al ambiente que pueden perjudicar la salud del personal. Y lo mismo con lo que son los focos ahorradores, los focos de neón, las pilas. Una pila puede contaminar 10 mil litros, 100 mil litros de agua si es que no es adecuadamente dispuesta para su disposición final. La población va a poder recibir plantines, va a poder recibir otro tipo de elementos, bolsitas, todo en el concepto de las tres seres, que es reducir, reciclar y reutilizar, que estamos promoviendo para este asunto de tener un mejor medio ambiente. Entonces, la población está invitada este 15 de diciembre en el Parque Lincoln, en la esquina de Ricardo Jaimes Frey, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que nos visiten con sus aparatos, se los vamos a recibir. Esto en coordinación con Swiss Contact, en coordinación con Cierva de la Cámara de Comercio, Fundación Viva, y tenemos a la empresa Recumet, que es la que de alguna forma nos ayuda a bajar estos aparatos eléctricos y electrónicos de la Casa de los Vecinos.